Después de revisar la documentación exigida para el protocolo de bioseguridad, la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol ha autorizado a Valledupar Fútbol Club para dar paso a los entrenamientos presenciales. Durante más de 100 días, el conjunto verde y blanco realizó entrenamientos de manera virtual. De este modo, el equipo vallenato es el primer club de la categoría B en recibir el aval de la comisión. Ya han sido autorizados en la primera categoría, Junior, Cali, Nacional, Tolima, Equidad, Once Caldas, Millonarios y América de Cali. Es de anotar que luego de haber iniciado el protocolo en los equipos del fútbol colombiano para volver a los entrenos, se han conocido más de 50 casos positivos de COVID-19. Valledupar Fútbol Club reportó un caso positivo, que se encuentra asintomático y está aislado en su vivienda. Así las cosas, los entrenamientos presenciales para el equipo que dirige el profesor John Jairo Bodmer iniciarán el jueves 16 de julio, según lo expresó ARTA Noticias, el gerente del club, Ronnie López de Vivero.